¿Qué es la coordinación de niños, adolescentes y familias? Buenas, bueno, desde la coordinación de niñez, adolescentes y familias, una vez más estamos acercándonos a los adolescentes en esta oportunidad con un webinar de la doctora Guerrero Carolina, y la temática es relaciones virtuales. Bueno, en esta disertación, que fue ayer para los adolescentes y mañana son para los tutores, para los padres y los adultos que quieran participar, se ve lo que es identidad tecnológica, se le da diferentes herramientas para que vean qué peligro, qué pro y contra tiene establecer una relación virtual en estos tiempos. Más allá de a veces trabajar en el personal en el municipio, ¿cómo ves para hacer estas temáticas y hacer los contenidos casualmente, preparados para el día de mañana? Bueno, la doctora tomó en cuenta todas aquellas relaciones, como por ejemplo, que se da a través del Facebook, a través del Instagram y otras plataformas, de la cual el adolescente puede coger algún tipo de peligro, por eso también una de las temáticas que entra a abordar es el sexting, el grooming, si bien si ya se vienen tocando la temática del grooming, es una problemática muy presente que se vive en los adolescentes y es muy largo, así que continuar con estas capacitaciones siempre suma. Sí, bueno, a los padres, a los adultos, lo que se pretende es darles herramientas y también darle ciertos conocimientos para saber cómo hoy el adolescente se relaciona virtualmente y para que tomen en cuenta y tomen algunos recaudos. En esta oportunidad es a las 19 horas, mañana es jueves 17, y pueden entrar a lo que es a la página de la Dirección de Palidad y Género, que están ahí los teléfonos para que se puedan sumar los adultos en esta ocasión. ¡Gracias!